Voy a comer, aquí tranquilamente, que tengo la niebla aquí, encima. Fáltame el compañero, no sé qué lleve, no sé qué lleve, si marchó, si se casó, si se casó, no lo sé, pregunté por el entrego, no lo encontré, no sé dónde anda, mire en las comisarías que no está, no sé qué, y no sé qué lleve. De una comisaría de preguntarme si era peligroso, dije yo, no, ¿por qué? Los peligrosos, ya que no damos, hasta que no pasen por juez, no informamos. Y no sé qué lleve. Llámano por teléfono, no contesta. Y se casó, marchó luna de miel, llamé a Malaga, y no está tampoco. Pero yo sí, a ver si hay pasada la niebla. Esta montaña la conozco, pero la niebla, cuidado. ¿Dónde está la roca 20? ¿Sí? Pregunté en la viana, en la comisaría de la viana. No, que preventémonos, a no ser... A ver, que si era peligroso, dije yo, no, 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 no. ¿Y si era peligroso? ¡No, no, 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 nada. Me voy a pasar para la parte de allá. Tiene un poco aire, fresco, tengo miedo que venga la nube. Creo que a mí no tengan que venir a rescatarme, menuda comedia. Tenemos el rescate aquí, estirrajo y estos elementos, me cago, una leche que me amaron. Todo hoy ven a solucionar, sí, todo, todo. Si está Zapatero y rescaten a España con Zapatero, bueno, crucifíquenme. Ahora, antes de las elecciones, por todos los chigres. Oh, hijoputa Zapatero, que era un hijoputa que está listo. Ahora no los oigo. No los oigo echar contra este elemento. Ahora no los oyes. Hay más fachas, me cago. Fascistas. Hay un día los obreros, obreros fachas. Es que hay que verlo para creerlo. Hay que verlo para creerlo. Ah, mi Dios. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Bueno, no están aquí fumando en la montaña. He hecho un pituco. Ahora un poco, pero bueno, no tiene nada de bueno. Gracias. ¿No me prende el mechero? ¿Qué pasa? Vaya por día. Bueno, ¿no? Voy a parar. Voy a parar.